¿Nunca hubo amor? Es el interrogante que yo hice que más de uno de ustedes está haciendo después de que el mexicano diera esta noticia. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida, pero en caso de que no pasara eso. Uno va aprendiendo con el tiempo a qué cosas darle importante. Para ninguno de nosotros es un secreto todo el idilio de amor que vivió Cristian Nodal con la hermosa Belinda. ¿Qué hasta compromiso hubo? Recordemos que a pesar de todas las adversidades, Nodal en más de una oportunidad dejó claro todo lo que sentía por Belinda. Amor que claramente era recíproco. Mi amor, ¿tomo no quiere que te embarace? Pues sí, pero todavía no. Tantita. No, hay que hacer las cosas bien. Pero luego de muchas especulaciones entre lo mal que estaba su relación, finalmente el amor de este par se acabó. Ese mismo año, el intérprete de Aquí Abajo dio a conocer que en su vida había llegado una nueva mujer. Se trataba de la también cantante argentina Casu, mientras que Belinda se mantuvo en una buena tusa. Si nadie puede serlo como tú y ya, que nadie como tú me conoce. La escandalosa ruptura entre los artistas mexicanos quedó en un total olvido cuando Cristian gritó a los cuatro vientos lo enamorado y feliz que se encontraba al lado de Casu, donde dio a entender que Belinda no significó nada. El tiempo pasó y fue el mismo cantante el encargado de dar la noticia que había pasado de un papacito a un superpapá anunciando que llegaba a su vida un nuevo amor. Y efectivamente, la pancita de Casu ya se notaba. Y así fue como para septiembre de 2023 nació su bella Inti, llenando de alegría no solo los corazones de estos papitos, sino enterneciendo a su vez todas las redes sociales por lo linda que es. Lo que se creía que con la llegada de Inti el amor crecería lo cierto fue que las cosas empeoraron. ¿Qué pasaba entre ellos? No se sabía. Si hasta hace un año atrás Cristian aseguraba estar enamorado, pero recordemos que este también en más de una oportunidad manifestó que a sus 24 años quería ser papá. Yo sí, de los 13 años, que decía, quiero ser papá a los 24. Y... ¿qué pasó? Y en vista de que no logró con Belinda, pues convenció a la argentina, que por cierto tenía otros proyectos en su vida, como su crecimiento musical. ¿Será que Casu solo fue una excusa para él lograr ser padre? ¿O sí había amor real? Lo cierto es que él ahora dice otra cosa, porque fue el mismo mexicano el encargado de anunciar que su amor después de dos años con la mamá de su hija no va más. ¿Será que Belinda tendrá algo que ver con esto? Y aunque después del anuncio la Belinda agradeció a sus fans por sus nuevos proyectos, hay quienes aseguran que esta algo tiene que ver. No se ustedes, pero para mi este par no ha dejado de quererse, pero no se desesperen, el tiempo nos lo dirá.